El agua es un recurso esencial para una gran diversidad de actividades ligadas al desarrollo humano. Pero asimismo, un recurso cada vez más escaso y demandado. El sector agrícola consume casi el 45% de las reservas de agua en Europa. Y este valor alcanza el 80% en los países mediterráneos. El desafío de la escasez de agua en la Unión Europea pone de relieve la importancia de adoptar nuevas fuentes de agua para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y el abastecimiento urbano. El proyecto SUGUANU, Reutilización Sostenible de Aguas Regeneradas y Nutrientes, nace con el objetivo de identificar nuevas soluciones tecnológicas para la reutilización de agua y nutrientes y promover su implantación en Europa. SUGUANU es una acción de coordinación internacional, financiada por el séptimo programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, en la que participan 22 entidades de 5 países del ámbito de la administración, la investigación, los usuarios y las empresas del sector de las tecnologías de tratamiento y depuración de aguas residuales. El análisis DAFO, realizado por los socios del proyecto, ha puesto de relieve que el sector de las aguas regeneradas para uso agrícola tiene aún claras debilidades relacionadas principalmente con los elevados costes de instalación y mantenimiento de los equipos, importantes limitaciones en las infraestructuras de tratamiento y distribución y un escaso desarrollo de los mercados de las tecnologías para las empresas del sector. El sector se enfrenta además a amenazas en forma de una normativa que debe adaptarse mejor a las características de la regeneración y que es demasiado conservadora, así como la necesidad de potenciar medidas para mejorar la gobernanza. A esto hay que unir la reticencia inicial de los consumidores por los productos regados con aguas regeneradas, atribuible a la falta de información sobre este tipo de recurso. Por otro lado, entre las fortalezas detectadas se ha podido constatar los avances realizados por los programas europeos de I+.D. en las tecnologías de regeneración de aguas, así como la iniciativa y la amplia experiencia de las empresas del sector. El sector de las aguas regeneradas plantea también numerosas oportunidades. Las políticas europeas y nacionales están promoviendo usos alternativos relacionados con los recursos hídricos y sistemas que mejoren su gestión. Por otra parte, sigue aumentando la concienciación pública ante los problemas de escasez de agua, que pueden ser paliados con el uso de aguas regeneradas. Finalmente, las aguas regeneradas aportan nutriente a los cultivos y traen consigo un importante ahorro de costes. Con estas premisas, el proyecto SUGUANU ha elaborado un plan de acción a escala europea con objeto de promover el empleo de las aguas regeneradas. El plan se basa en tres puntos principales. El desarrollo de propuestas legislativas armonizadas y coordinadas que favorezcan la creación de consorcios público-privados. El incremento de la financiación para la I+.D. Y la transferencia de conocimiento, impulsando la creación de nuevos programas de investigación e innovación en riego y fertilización con las aguas regeneradas. La divulgación de tecnologías de reutilización de aguas residuales entre la ciudadanía. De esta forma, administraciones públicas, grupos de investigación y desarrollo, empresas y consumidores deben estar en disposición de conseguir en los próximos años que el uso de las aguas residuales regeneradas cumpla las garantías necesarias para asegurar la salud pública y sea una solución eficaz para satisfacer la demanda de agua en la agricultura.